Se viene Peñarol, el centro de Vasco, carga de... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! Otra vez Abel Hernández ¡Qué centro le mandó el Vasco! Pero Abel no se quedó quieto, ¿eh? Fue a buscar la pelota Atacó el espacio Fue a buscar ese balón Y Abel Hernández que está ahí, intratable Ese bendito genio Salió de la lámpara más bella de los sueños Capaz de conceder el último deseo Ese deseo de mandarle al fondo de las mallas A los cinco minutos del primer tiempo Abel el 23 Abel el de los gritos sagrados en Peñarol Hernández el pandense Hace enloquecer al campeón del siglo Agarra firme la punta del anual Sigue bien arriba el carbonero No quiere complicación y de arranque Lo pone contra las cuerdas a Boston Gran cabezazo de Abel Eterno goleador Hernández Uno a cero el Mirasol Golazo de Cololó Golazo de Abel Hernández Es tu momento Abel Y el fútbol es eso El fútbol son momentos Y el momento de Abel Hernández Es formidable Y Aguirre Garay que defendiendo Deja algunas dudas Atacándole aporta al equipo Y mete un centro bárbaro El goleador Con todo lo que tiene que tener un goleador Pique, doble ritmo Atacar el balón en el primer palo Y después cabecear maravillosamente Para cruzarla y festejar Abel Hernández Indiscutiblemente En su momento El fútbol te avisa Eso dicen algunos entrenadores de élite Que nada es casual Que ya el fútbol en el mismo partido Te va entregando distintas señales De por donde te pueden lastimar Y eso hizo Peñarol A pesar de que todavía no tenemos ni 6 minutos Ya había existido en el arranque del partido Un centro de la izquierda Y un cabezazo De Abel Hernández En la zona central del área Que se fue por poco Acá fue lo mismo Pero del otro lado Cuando venía de ser situación de gol Para Boston River Centro de la derecha Notable por parte de Aguirre Garay Ganó de forma perfecta En lo técnico y en lo efectivo Abel Hernández Por un cabezazo soberbio Lejos del alcance del arquero Y Peñarol encuentra tranquilidad Desde el inicio mismo del partido Hasta mañana Virtualmente digamos Tiene que esperar que Cerro no gane Si Cerro gana Tendrá que esperar a la última fecha Exacto La pelota la tiene otra vez Peñarol Viene saliendo Menose Ya corre por aquel lado El bajo Aguirre Garay Largo pelotazo Que viene para Abel A ver la peina bastante bien Para Aguirre Garay Y se viene Peñarol Arranca por punta derecha La levantó y hizo jueguito Mirá como pasó Que Bill Méndez en el área Abel Se viene el bajo Mandó el centro Carga Mansilla Cabeza el segundo palo Babel Babel ¡Gol! 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 De Peñarol Otra vez Cuando no ¿Quién más? Abel Hernández Mire que no tenía Muchos centímetros Para sacar Para sacar ese remate Estaba casi casi En la línea final Además lo cerraba El arquero Le iba cerrando Los caminos Pero Es el dueño De esa estatura De gigante Burbuja De ensueño Que lo tiene Envuelto En la maravilla Del gol Abel Hernández Que zurdazo Sacó Casi sin ángulo La pelota Se metió Sobre el segundo palo Del arquero Silva Y cuando estamos En doce minutos De este primer tiempo Abel hace delirar El campeón del siglo Hablen de nueve Hablen de goleadores Traigan a quien quieran Que yo Estoy On fire Prendido fuego El veintitrés Abel Hernández Por el segundo Peñarol Gol Boston River Será Abel El nombre Y apellido Del gol Golazo De Gololó Y no solo La termina No solo resuelve No solo le rompe El arco El arquero No solo mete Los dos Que no pudo festejar Contra Danubio Sino que además Tiene participación En el arranque De la jugada En el inicio Es el primero Que la peina Es el que desata El nudo Es el que descarga Y va a buscar Y una vez Que va a buscar Está atravesando Un momento Impresionante El mejor Desde este retorno Con la camiseta De Peñarol Infernal el disparo La definición No podía ser nada El arquero Peñarol de arranque No va ni un cuarto de hora Y casi que sabe Que suma A tres Ya va liquidando el partido Peñarol Sí Pero Abel Hernández Fundamentalmente Con el olfato goleador Intacto Cada vez más claro Cada vez más contundente Sabe Es un hombre gol Nada de pararla Nada de enganchar Nada de buscar un ángulo mejor Me quedó acá Le pego acá Y la clavo allá Desde un ángulo Muy difícil Saca un remate Perfecto Para un golazo Fútbol Por Carve Y ahora ataca Boston River Nos vamos a la punta derecha Un cuarto de círculo Ángulo que forman La Cataldi Con la desolada Con la que no tiene gente Con la que está llena de banderas Ahí donde le va a pegar El surdo Oriandro Sur Va a buscar la cabeza De Valdez Con Valdez Va Ayala Con Ayala Va Beltrán Con Beltrán Esta Torres Con Torres Va Rodríguez Con Rodríguez Va Corvo Centro que va lindo 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 Rebotó Tiene el tanto allá A la GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Boston River Ayala El zaguero Gianfranco Ayala Descuenta los 5 minutos 20 Del segundo tiempo Un centro que fue precioso Al punto penal Entraron a Raz y Medador Buscando abrazados Esa pelota Valdez Ayala Y Sosa La bajaron Después del rebote Ligo mal Peñarol Había quedado Como gato Entre la leña Tratando de agarrar La Thiago Cardoso Pero le bajó La pelota A Giancarlo Ayala A Giancarlo Ayala Que pone el descuento Señores Descuenta El lateral para el medio Algún fantasmita descontó el Boston. Nada va a cambiar lo que dijimos de Peñarol en el primer tiempo y su gran rendimiento. Ahora también es verdad que en la primera clara, clara, clara de Boston River termina encontrando el descuento. Un descuento, como dice Pablo, que puede sacar a la luz algunos miedos, algunos temores que ya se han visto en otros partidos o algunos fantasmas que le han costado caro a Peñarol. Lo cierto es que en la primera real, de pelota parada, con un blooper si se quiere, entre Cristóforo y García, terminaron habilitando a Yala para que la mande a guardar. Y en la primera que tuvo el equipo de Apud, descuenta, se pone en partido y arranca otra cosa en el campeón del siglo.